Bien, habíamos anticipado entonces que charlaríamos con Jorge Gen, candidato a vicegobernador, junto a Antonio Bonfatti. Jorge, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Con... llegando a la recta final otra vez con problemas en la garganta. Ya has venido acá con esas dificultades y en este caso es el último día. Es el último día, la verdad que con mucho esfuerzo, pero también con mucho entusiasmo. ¿El gran final fue ayer, de campaña? Sí, sí, en Santa Fe sí. Sí, mañana, hoy va a ser en Rosario, pero con mucha tranquilidad. Cuando uno tiene orgullo de lo que se está haciendo, de lo que se está haciendo en la provincia, de que el Frente ha construido desde el diálogo, desde el diálogo, desde la capacidad de escucharnos, no solamente eliminando simbólicamente las vallas que nos separaban del ciudadano, sino también con 50 asambleas ciudadanas, donde hablamos con el vecino cara a cara, donde diseñamos juntos un plan para la provincia de Santa Fe. Y esto me parece que está bueno. No es lo que se percibe a nivel nacional. Yo veo claramente una sensación hasta de salvajismo, digamos. Rosy, lo único que lo he visto es insultar a Torre del Cel, insultar a Bonfatti, insultar a Viner, diciéndole canalla. Me parece que hay que seguir manteniendo la forma de construir esta participación, una forma de construir política que a veces no entienden quienes no viven en la provincia de Santa Fe. Que hoy nos gusta escuchar. Yo muchas veces estaba con candidatos de otros sectores, de otros partidos políticos, y estuve escuchando y he aprendido, y esto no es malo. Me parece que hubiera una sensación de que hay que sobreactuar seguridad, porque si no eso implica demostrar debilidad. Me parece que no se construye política de esta forma. Pero además el orgullo de una coalición que defiende los intereses de los santafesinos. Rosy dice, nosotros tenemos que alinear a la provincia de Santa Fe al gobierno nacional. Y bueno, uno ve algunos, con mucho respeto, algunos actores, Jock Lender, De Vido, Moreno, que ahora con los datos estos del INDEC, del crecimiento, no sabemos de dónde lo saca. No queremos que estos actores estén, o similares, estén en la provincia de Santa Fe. Jorge, ¿le va a servir la experiencia que tuvo en el Consejo Municipal presidiendo el cuerpo para pilotear con gran cintura, que seguramente es lo que va a necesitar, eventualmente si la gente lo elige, el Senado de la provincia de Santa Fe, con muchas posibilidades de que ese Senado tenga una mayoría opositora? Sí, yo primero quiero poner arriba de la mesa la necesidad de tener mayorías en ambas cámaras. La gente que va a votar a Bonfatti Heng, que claramente esto es mayoría, lo dice la encuesta del justicialismo, lo dice la encuesta del PRO, pero necesitamos legisladores que no nos pongan palos en la rueda. En el Senado quedaron muchas leyes importantes. ¿Pero no se puede construir desde la discusión o desde el disenso? A ver, llegado el caso, como vos bien lo decís, nosotros lo hicimos en el Consejo, desde la minoría y gobernamos y llevamos adelante los instrumentos necesarios para transformar la ciudad de Santa Fe. Pero digo, claramente una expresión política tiene toda una línea, por eso es importante que quienes se sienten expresados por la fórmula Bonfatti Heng entiendan de que necesitamos garantizar la gobernabilidad con Lamberto y Tesio. Necesitamos que Hugo Marcuzzi sea el próximo senador del Departamento de la Capital, que José Corral sea el próximo intendente, y que Simonielo, Rodríguez y Cristina Quintero, que es una militante barrial, puedan estar en el Consejo Municipal. ¿De qué manera? Algo anticipaste recién en la anterior respuesta, pero realmente ha tenido mucha repercusión, digo, como lo has visto en contacto con Bonfatti y con Biner, la repercusión de la llegada de la Presidenta y sus declaraciones con respecto al crecimiento de Santa Fe. No, digo, primero esto del crecimiento, realmente no sabemos de dónde estos datos, si surgen del INDEC y todos sabemos cómo se maneja el INDEC o de algún otro lado, pero más allá de eso me parece un acto de descortesía para todos los santafesinos. Se estaba inaugurando un proyecto que va a generar empleo para la provincia de Santa Fe y en vez de aprovechar este momento para plantear la visión a 15, 20 años, se mete en una disputa casera con una descortesía con el gobernador, que como siempre, se comportó con un señor, alguna gente me decía, ¿Por qué vienen en ese momento? Es que es un caballero. El 20 de junio pasó lo mismo, un escenario de agresión, yo estuve a dos o tres metros del escenario, de una movilización, había gente del Bolsón, por ejemplo, nosotros encontramos vivando a la Presidenta de la Nación y me parece que hay fiestas, que hay actos institucionales, que hay hechos de importancia como el que se dio cuenta en estos días, que debería ser sacado afuera de esta lucha que a veces se muestra encamisada. Pero digo, el Frente Progresista demostró capacidad de diálogo, demostró capacidad de gestión, demostró honestidad y decencia, que es una cuestión natural, pero bueno, cuando uno ve a ellos Clender a nivel nacional, cree necesario ponerlo claramente arriba de la mesa. Y el ciudadano sabe lo que se va a votar, por eso sabe que se va a elegir a quienes nos gobiernan en la provincia de Santa Fe, que no necesitamos interventores, que no necesitamos personas que gobiernan la provincia de Santa Fe, agarrando el teléfono, llamando a la Presidenta y diciendo, che, esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Así que, la verdad que con mucho orgullo con lo que se está haciendo en la provincia. Por un lado, el Ministro de Gobierno y candidato a gobernador, que estuvo ayer charlando con nosotros, pero bueno, eran tantos los temas que por ahí no quedó espacio para consultárselo, dijo que no necesitamos delegados normalizadores de la Nación en Santa Fe, ni tampoco falsos renovadores de la política, en alusión a Delcel. ¿Ustedes, digamos, están enfrentando esta elección cara a cara con Rossi o con Delcel? Estamos construyendo hacia adelante, poniendo arriba de la mesa un proceso de transformación que se puede tocar con las manos, porque cada una de las obras, ayer tuvimos la redonda, entonces no es consigna, esto se puede percibir, la gente le puede gustar, no, algunos dicen, yo en vez de un centro cultural hubiera puesto una gran comisaría, bueno, esto es una visión ideológica que respetamos, pero que no es la nuestra, y por eso la gente nos votó, pero que se puede palpar, no es estadística o falsa estadística como la de, o discutible estadística como la del INDEC, pero bueno, lógicamente vimos los debates, y bueno, vimos que hay una expresión que su fortaleza no está en la propuesta, digo, para ser lo más respetuoso posible. Torre del Cel, inclusive en algún escenario donde podemos estar, decía, yo quiero que la gente sea feliz, yo quiero que la gente sea feliz, y está bueno ser feliz, yo estoy seguro que ustedes son buena gente, salvo puede haber alguno ahí, un jodido que diga, yo no odio a la gente, no quiero, veo a alguien que se está riendo y me da bronca, pero todos queremos que la gente sea feliz. Ahora, no es nada nuevo, pero digo, gobernar es más complejo, esto solo tenemos que trasladar, necesitamos trasladar propuestas concretas, y uno dice, yo pienso que hacer un aporte para que la gente sea feliz es que no quede esperando 10 horas en un centro de salud, bueno, estamos diciendo que es lo que queremos, tenemos un programa, hablemos de conceptos, hablemos de ideas, hay que ser serio, hay que respetar a la gente, pero además porque necesitamos al ciudadano.